¡Suscríbete al canal! 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 a ver vamos a preguntarles a los a los jóvenes que estás están pasando que comes así no estás llevado luego luego oye y cuál perro caliente te gusta más lo que sea cómo te gusta más bien a ti cómo te gusta más es activo es activo oye amigo quiero que les des una opinión qué opinan ustedes de que la pista de hielo no va a ser de hielo ahora va a ser de acrílico pero mi pregunta es para qué la van a poner si no es lo que va a ser según la pista de hielo pero que va a ser de crítico extravida desde dubai y esta pista va a ser que tú la vas a poder usar en varias ocasiones la van a estar llevando a varios estados o países donde la pueden estar ocupando según esto es para que cuidamos el ambiente y reduzcamos los gastos de agua y los gases bueno que debes dejar de comer este hot dog te gusta galapiñar los cacahuates y no las hay pruebas ya algo te acordaste tú entonces llegaba a la piñera un cacahuate sí 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 fíjate la risa date de la tosta los lentes se te empañaron son pareja no es el chido y nos preguntamos a pareja y dijo no y ahorita nos vamos dice sí porque ya vio que no somos de badabuna y nos vamos a dar los 500 pesos que trae aquí en la cartera que prefiero que tengo aquí 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 enfrente o atrás no es como si tenga cabeza o pescueso cabeza o pescueso es mejor pues los dos los dos van juntos con pegado no porque ustedes son pareja de la vez de abortarlos a ver este y habló el delgado hermano ustedes sigan en lo que estaban sube tu piernita nada de haber además yo te ayudo mira sube tu piernita sube tu piernita a verla bien y ahorita se la no acierta no continuamos con más aquí en la que usted ve sigamos con el pichicateando el tiempo no si tienen un poco de hambre se vienen para acá aquí están las papas aquí podemos empezar donde empieza la gordadera yo siempre tengo la curiosidad hola quiero que preparan aquí ponemos limoncito sal hielo y el refresco y cómo les llaman rusas hay vasito de chamo y tajín y sal a poco se sólo somos a rusas ya sea de sangría o de este toronja sangría es cuer y agua mineral y que presa tienen 30 pesos amigos vengan aquí a consumir las estas muchachitas que la verdad está muy rico va muy fresco y aparte de disparar la garganta se las va a poner bien padre papá son papás plátano 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 y qué presa tienen para que venga la gente a comprarles 30 pesos en la orden ya quiero sacar están aquí el día este estamos desde las 6 de la tarde hasta las 9 hasta las 11 12 de la noche ya que nomás dijimos plátano y se sentó a vender estaba ahí solito alitas no manches mira ven en alitas oiga si quieren venir a disfrutar la gente de sus productos ya que horas a qué horas cuánto vale la orden alitas de las 5 de la tarde a las 11 de la noche de las 5 de la tarde a las 11 de la noche sábado y domingo y que viene sábado y domingo y que presa tienen las salitas 50 pesos la orden que rico ya se me hizo igual a la cola para tener dinero a como no a poco estas de excelente tamaño y buena presentación y aquí los churros mejores los mejores churros del mundo aquí no le va a gustar el chulo el churro relleno gracias amigos suerte y acá nuestro amigo a ver el nombre usted no se apene de guadalajara y como te estás pasando aquí en la ciudad de méxico bien a gusto oye hermano y con quien viniste con quien te viniste desde allá su familia es la otra ya viste con una rubia y ahorita ya tiene el cabello negro ay no te la voy a regañar ya te cachamos oye hermano quieres mandar algún saludo si a toda mi familia y ya hasta guadalajara y a todos los de guadalajara y así los hombres se dan o no entre ellos se dan menos yo hemos terminado ya el recorrido de esta noche hermano de esta gran noche y este gran desmadre que venimos echando y sobre todo aquí en la alameda central que fue un día bastante tranquilo este día de grabación y pues nos vamos contentos porque estuvimos conviviendo nos llevamos como una familia como lo somos alegrinos tv mira las brochetas a ver en cuantos son sus brochetas amigo 50 vengan por favor a ver camarada un paneo ahí para que venga acá a ver vende tu producto vengan a comprar brochetas al parque de solidaridad a qué horas a qué horas y cada cuándo de jueves a domingo de 6 a 12 de la noche las mejores brochetas del rumbo para todos las mejores brochetas del mundo no el mundo es claro a huevo de qué la traes a ver tú a ver dorian férate que le van a dar la prueba a la chica anette michelle ella no es aprobadora se ha comido los chilotes no hombre se ha comido unos chilotes uy papá a ver yo te lo agarro un intercambio le damos los audífonos y caiga la bolsa a ver si no no te la ganas sí sí ya qué bonito mueve el hombre otra vez ándale suelo no se grabó suelo suelo abajo 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 al chavo de atrás lo más te van a creer que haga uno igual ya sé que si la vas a darle tu brocheta ahorita te madran por andar ahí de picaflores bueno mientras sí que la bailando hermana porque si no no se gana la brocheta sí gánate la cena de hoy mira mira no más todo lo que le va a entrar eso y más mira qué bonito al menos ya 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 tenemos de cenar servicio de camarógrafo ya cenaste bueno si sea eso se le puede llamar camarógrafo vean sus tomas eran así estábamos grabando estábamos así qué tal amigos alegría se ve qué más ea ea pero quítate la ropa hombre ea ea ay ay anímala tú dorian que la anime el chavo de aquí anima a la chica anima a la chica ahorita te madran en la casa ahorita pero ven valentina tú échale valentina que tantita filtr es chino es chile es chiles sí pero ese no cuál chile te gusta el mascavel el chile salsa patuano ya hablan chile patuano bueno a ver chifla wey no mames te acordaste de esta noche cuando estamos jalándole el pescuezo al otro cabrón qué no qué habla wey ponle el micrófono a ella está súper delicioso vengan aquí a la alameda en serio está delicioso ya no más muérdelo hombre amigo otra vez para que vengan y te compren vengan a comprarnos aquí al parque de solidaridad de jueves a domingo de 6 a 12 de la noche aquí los esperamos nos vengan a visitar a toda la banda mira esta parte que nunca había comido no la suelta para nada y me invita pruébalo tú más más y señale cómo se muerde la carne la carne o la costilla es carne wey está buena me sale chica papi quiero que vean como come nada más come como niño chiquito mi nombre es doria mi nombre es doria mi nombre es alex gracias por todo recuerden suscribirse a nuestro canal denle like estamos en youtube como alegribos tv en facebook alegribos espacio tv espacio oficial instagram alegribos que un bajo tv que bajo oficial los esperemos con esos chicos alitas al carbón brocheta de carnet cámara chicos cuídense si van a tomar no manejen quiero ver la mami como empieza a rebote y 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 Gracias por ver el video.